Parroquial Parroquial Si, hace algunos años no tengo el dato exacto se le desprestó para un colegio primero era parroquial después se hizo particular y se había se daba por comodatos de 3 años se prestaba por comodatos de 3 años el área y se iban firmando ahora ya no hay comodato se firmó uno de forma anómala porque el parroquial anterior a mi firmó ese comodato que no tiene validez porque no tenía la potestad para firmar un comodato lo que hago yo es pedirles las instalaciones porque fueron construidas no con fines de una escuela sino para el servicio pastoral de la parroquia se les requirieron pues presentaciones para el catecismo y hubo negativa para otras reuniones y hubo negativa mire, nada más me daban una llave para abrir por la mañana y a la tarde que iba yo a abrir ya habían cambiado las chapas eso no es colaborar entonces se les pide a nombre de la arquidiocesis que entregan las instalaciones nada más para que se ocupen de lo que deben ser no entropecemos su labor educativa pueden hacer una escuela pueden ocupar otros espacios la misma inspectora de la zona nos ha dicho que les ha ofrecido cupo a los niños en los salones de las escuelas primarias de la comunidad no aceptan los Junior de Puñol les han dado documentos que no han querido recibir se les ha hecho saber notificaciones que no quieren recibir y ya ni sé quién es el patronato el día 15 de octubre de una publicación de que de que se requerían las instalaciones se les daban dos meses 60 días para llevar a cabo la devolución de las instalaciones después como el señor asociación no estaba en México llegó el documento con fecha del 15 de noviembre trato activo al 15 de octubre donde se les hace el conocimiento de que el contrato de comodato gracias a la legalidad que se rescinde ese contrato y que en consecuencia se estorgan 60 días para desocupación de bien noviembre en yo estoy en plan de que esto lo hagamos de la mejor manera que deben devolver las instalaciones el pueblo lo pide ahorita si juntáramos firmas les aseguro que en un momento juntamos 200 miles de firmas autoridad sí con autoridad porque sé dialogar pero no hay si no hay allá oídos nada más hay boca que hago hablo con la pared oye un dialogo le pido al pueblo al pueblo a que guardemos la compostura de verdad yo sé su apoyo de ustedes sé que es absoluto y sobre todo estamos buscando el bien de la comunidad les pido que que obremos con mucha prudencia con mucha cautela evitemos las agresiones de nosotros hacia allá evitemos la furia la violencia que no lleva a nada y el diálogo yo les ofrezco mi mano para dialogar pero previo el entrego con las llaves y decirlo lejos claro el regalo con las llaves podemos levantar mientras no el caldo el eso lo lo es es no si lo no sea